Esto que ven aquí es un ratoncito. Este ratoncito quería volar. Ustedes saben que los ratones no pueden volar. Sí, sí brincan muy alto. Y más nosotros cuando lo vemos, ¡ay, un ratón! Los ratones no vuelan porque no tienen alas. Pero su amiguita la tortuga le quiso ayudar. Y entonces se inventó un cuento para poder hacer que el ratón volara. ¿Quieren saber qué es lo que pasó con este cuento? Bueno, pongan atención. Aquí va la canción. Y el ratón subió. ¡Re, re, re! ¡Ay, se va a caer! ¡Ri, ri, ri! ¡Ay, qué risa me dio! Ese ratón atravesó. Su pata rompió. Un ratón chiquitito quería volar. Y trataba, y trataba, y no podía volar. Su amiguita, la tortuga, lo quiso ayudar. Concuró un hechizo y lo hizo frotar. ¿Y qué pasó? Rum, 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 el ratón subió. ¡Re, re, re! ¡Ay, se va a caer! ¡Ri, ri, ri! ¡Ay, qué risa me dio! Ese ratón atravesó. Su pata rompió. Así es. El ratoncito voló porque su amiga, la tortuga, hizo así. Chin, pum, pan, tortillas, papas, y ¡pum! El ratoncito empezó a flotar, empezó a flotar, empezó a flotar. Y se fue. Bye, bye.